Los cierres de carreteras, la protesta social que se ha estado presentando son una señal inequívoca del hartazgo que prevalece en el ánimo de los pobladores del Golfo de Santa Clara y en las comunidades vecinas como San Felipe, Baja California. Son también un mensaje claro a las autoridades de que no van a permitir bajo ninguna circunstancia que les cancelen la posibilidad de subsistir como una comunidad pesquera. No tienen vergüenza los funcionarios que se dicen tener este don de atender a la ciudadanía. Mienten los funcionarios federales de Semarnat. No han tenido ni una sola señal de preocupación por lo que está viviendo el poblado de la comunidad del Golfo de Santa Clara. Repito, existe entonces complicidad de las autoridades federales. Hay desde la Conapesca intereses y hay una ruta ya comercial establecida para la pesca ilegal de la totuada. Y entonces esa es la razón real de que les estorben el pescador común que sale a pescar y están tomando de pretexto a la vaquita marina. Son preguntas que pocos se atreven a poder echar al aire. Por ello, compañeros,